Música Se arrastre por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ganosé Bajo el ala del sombrero cuantas veces se gozaba una lágrima asomada yo no pude conceder Si crucé por los caminos como un valle que un destino se empeñó el deshacer Si crucé por los caminos como un río que hoy comprenda el valor que representa el coraje de pie Y era para mí la vida estrella como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión O sea vida que en el mundo no cabía toda la vida de un día de mi sobrecorazón Ahora, vuelta abajo en mi rodada la solución en el pasado yo no la puedo alcanzar Sueño por el pasado que añoro el tiempo me juzgó y que nunca volverá Música Por seguir detrás de su huella yo vení posiblemente en el mi copa del dolor Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba en cada vuelta le daba un pedazo de corazón Ahora te hice en la pendiente solitaria y la presión yo me quedo con el mar Y a aquella boca de mi tía el amor que me ofrecía por aquellos ojos brujos lo que han dado siempre en el mar Música 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 Y que... ¡Gracias!